Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Hoy tengo el placer de estar con una invitada muy especial. Su nombre es Natalia Storga, llevamos ya un año conociéndonos y hoy vamos a tocar un tema súper interesante para aquellos que son desarrolladores, pero también que están del otro lado asegurando la calidad de estos desarrollos. Vamos a hablar de la automatización y la calidad en los desarrollos de software. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jonathan. Todo bien, todo bien. Qué bueno tenerte acá. Vamos a hablar de este tema que, bueno, trae sentimientos encontrados entre bandos, pero vamos a ver si realmente eso es así. Si se dividen por bandos los desarrolladores, los QA por un lado y cómo está orquesta en los resultados, ¿no? Para obtener resultados que sean óptimos en los desarrollos y también hacer que los involucrados valoren la calidad en los desarrollos en etapas tempranas de esto. Pero antes, cuéntame un poco de ti. Preséntate un poco para que le comentes a los oyentes de quién eres, qué haces. Bueno, yo partí mi carrera trabajando como desarrolladora. Me tocó una escuela súper entretenida porque era una empresa multinacional de una donde tenía que dar mis deadlines, tenía que cumplir con mis tiempos y nos daba posibilidad de crecer. Así que tuve una súper buena escuela de desarrollo. De ahí me fui a una empresa multinacional pero chilena, que es Senco. Estuve hartos años allá. De ahí estuve en un par de empresas más probando otros sabores de lo que es el tema de TI. Estuve en el equipamiento del proyecto y me parecí súper aburrida. Así que miré rápidamente y me escapé. Hasta que justo después de eso se me dio la oportunidad de meterme en QA. Para mí era algo completamente nuevo. A lo más había visto pruebas de aceptación de usuarios en esos momentos. Y para ser súper sincera, no sabía mucho lo que era el QA. Para mí entregar los desarrollos bien era como parte de mi día a día. Entonces, cuando descubrí lo que era QA, como que me gustó. Dije, pues esto es como hacer las cosas correctamente. Me gusta. Y de ahí me tiré con la QA de una. Y fue súper entretenido porque llegué también a una empresa en la que se me permitió aprender mucho, en la que yo era la responsable de la puesta en producción incluso de los desarrollos. Y fue una experiencia así súper grata, súper, súper grata. Porque era más que ser solo QA, sino que era ser la persona que aconsejaba a los desarrolladores. Trabajábamos codo a codo. Se me dio la oportunidad de implantar agilidad también ahí. Entonces, como que fueron años, pero de crecimiento profesional gigantísimo. Y ahora estoy en Sodium, como cabeza de QA, del Sodium Acroperatio. Qué bueno. Y actualmente, ¿cuál es tu rol ahí? Es de Head of QA. Bien. Así mismo. Pero es de un equipo bien multidisciplinario que se llama Sweat Team. Ese nombre me trae muchos recuerdos, pero me gusta. Cuéntame, un poco ya entrando a profundidad del tema, eres bien defensora de lo que es la calidad en ambientes donde el desarrollo quizás no está muy normado y tienes muchas adversiones a cómo llevar las buenas prácticas. Cuéntanos un poco cómo son tus estrategias para empezar tanto a convencer a equipos, en convencer a stakeholders, porque es una inversión también que tienen que hacer varias áreas. Tanto una área donde hay una inversión, cambiar también una cultura dentro de las personas de cómo hacer las cosas e incluso de cómo estimamos tareas y cómo proyectamos las cosas pensando en una calidad temprana. Cuéntame, ¿cuál es tu estrategia para eso, para llegar a eso? La verdad es que es un trabajo bien duro y probablemente lo más duro de ese trabajo es el tema de la pelea con la cultura, con la cultura de los equipos y con la cultura de la gente o de las empresas. Es un trabajo bien agotador, pero ¿sabes por qué uno lo da? Porque al final del día sabes que dándolo tienes resultados, pero maravillosos. Y la forma más fácil que hay es demostrando, demostrando el costo de los errores a los stakeholders, después a los desarrolladores, demostrándoles que trabajando con un cuadrado tienen beneficios gigantes y que al principio es muy probable que se vea el tema de la enemistad de los desarrolladores, pero después se dan cuenta de que al final lo que tenías al lado es un super pal que te ayuda a desarrollar, considerando cosas que como desarrollador no consideraría. Entonces es una lucha grata. El equipo que lidera todo este camino hacia la calidad, si bien es algo que tiene que ser entre todos, igual hay personas que están encargadas de esto y hay varios roles que están, uno más clásico, uno que está sonando cada vez más, que bueno, es el QA funcional, el QA automation. ¿Podrías explicarnos cuáles son las diferencias en esos roles y qué está pasando en la industria con eso o qué roles adicionales están involucrados para asegurar la calidad en los desarrollos? Sí, por supuesto. Los roles han ido creciendo como exponencialmente, de a poquitito. De hecho, cuando yo partí, solamente habían QA manuales. Y cuando yo llegué, de hecho, a mi primera experiencia como QA, fue engineer al tiro. Y yo, bueno, démosle, si ya hacía engineer en tantas cosas que una cosa más, una cosa menos, le damos. Y me tocó aprender ahí que efectivamente habían QA manuales o funcionales, que en ese caso eran solo QA manuales. Había gente que automatizaba, como estos disruptores, y que hoy en día son de lo más común, que uno lo encuentra en todos lados. De hecho, yo no sé de ningún tipo de negocio hoy en día que no tenga automatizadores. Después, caminando un poquito más en el tiempo, empezaron a aparecer estos de performance, que era como que lideraban todo lo que eran los requerimientos no funcionales. Y hasta que los desarrolladores se dieron cuenta que podían agregar pruebas y ponerlas dentro de sus desarrollos. La verdad es que para mí son todos los roles involucrados dentro del ciclo de desarrollo de software que los que tienen que estar haciendo de alguna forma este cuidado del aseguramiento de la calidad. No es uno, son todos. Sí, de hecho, sí, es así, son todos. Con respecto al QA funcional versus el QA automatizador, hay cosas, si bien hablamos que el QA funcional quizás a nivel de tiempo, como no tiene sus tareas automatizadas, se ve reflejado que se invierte más tiempo. Adicionalmente del tiempo, ¿qué estás viendo un QA funcional versus un QA automatizador? Normalmente lo que se ven son las pruebas que no se pueden automatizar. Tú me dices, pero ¿cómo hay pruebas que no se pueden automatizar? No te vas a automatizar. Y por eso yo veo muy difícil el tema de que desaparezcan los QA manuales o funcionales. Lo veo complicado. De hecho, yo creo que el rol se ha ido convirtiendo durante los años como un business analyst, una mezcla entre business analyst y QA funcional. Por lo mismo, por ejemplo, hay pruebas que yo te comentaba que uno no puede automatizar porque son muy complicadas. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver mucho el tema de las pruebas de caja o la simulación de lo que haría una persona con el pinpad, que son cosas que uno dice, oye, pero yo me puedo hacer un mock-up de esto. La verdad es que he tratado de hacerte un mock-up del pinpad y vas a ver lo complicado que es. Pero hay cosas que efectivamente se pueden automatizar y cosas que no. El tema es el cambio de rol. En muchas empresas he visto estos como jefes de proyectos de QA y que la verdad es que es como que gestionan a otra persona para que haga los casos de prueba. Para mí eso es un poco una pérdida de tiempo y una pérdida de valor. Yo lo que haría simplemente es tener gente que sea capaz de ver el QA como la posibilidad de automatizar, que puedo automatizar, que no, y lo que no lo hago. ¿Te fijas? Eso es un valor que si es que no sabes automatizar o no sabes de automatización, difícilmente lo vas a poder hacer. Entonces, de todas formas, yo te diría que es súper relevante que los QA que son funcionales hoy en día tengan esa capacidad de hacer un doble clic sobre las cosas y darse cuenta de qué es lo que se va necesitando para que de una u otra forma se vayan transformando sus roles y se pueda sacar proyecto al máximo. Perfecto. Entonces estaríamos apuntando a una transformación para complementar sus habilidades también anteriores que son en un QA funcional siguen siendo de gran valor, pero hablamos de complementar, ¿no? Exacto. De hecho, un QA funcional puede ser los sistemas al revés y al derecho. Normalmente, que es algo que pasa en todas las áreas de tecnología, a pesar de que el QA no debería pasar tanto, la documentación siempre se deja mucho de lado, pero normalmente vive todo en la cabeza del QA. Entonces, hay que saber sacar un provecho y la verdad es que con la automatización hay que reinventarse. Y no con solamente esta automatización, sino con todo tipo de automatización en el mundo, se tienen que reinventar las cosas. Bien. Tú en tu rol, si bien eres garante de la calidad, también eres garante entre la comunicación de los equipos, justo en ese ámbito. Con respecto a los desarrolladores, los perfiles de desarrolladores y los perfiles de QA, ¿hay un mito de enemistad entre ellos? ¿Desde tu perspectiva es real? Si es real, ¿cómo lo abordas? Cuéntanos un poco de tu experiencia con ese mito, si realmente es o no es un mito. Es chistosísimo lo que te voy a decir, pero a mí me ha pasado que he llegado a equipos que dicen, oye, ¿por qué ya me viene a decir que yo soy responsable también de QA cuando están desarrollando? Si QA lo hace el QA, no es mi responsabilidad. Pero una vez que empiezan a trabajar con uno, de poco van entendiendo el punto de vista del QA. Y lo van haciendo parte del equipo. Y después, es como que piden trabajar, oye, pero vamos a trabajar con el QA ahora. Es fenomenal, es un cambio así, pero rotundo. La verdad es que se da la oportunidad y yo te lo digo así, pero a ojos cerrados de crear amistades con los desarrolladores, es increíble. Yo podría decir que mis mejores amigos a nivel que yo conseguí a nivel de trabajo, fuera de mi primera escuelita que tuve, donde eran desarrolladores y yo en el rol de QA. Qué bueno. Entonces, un mito que en cierta parte es real, pero que se puede definitivamente trabajar para que haya una armonía, incluso hasta llevarlo hasta una amistad entre los desarrolladores y QA. De hecho, puedo decir con gusto que me he llevado al lado oscuro del QA por lo menos a dos o tres desarrolladores en mi vida. Y que hoy en día están automatizando. Y son felices automatizando. Ah, está bien. Sí, bueno, o se pasaron al lado de la luz, dependiendo de cómo lo quieras ver, porque llevar un sistema con calidad ya a producción realmente tiene mucho valor. Quisiera que comentaras un poco del costo. A veces, incluso cuando empieza un desarrollo, ciertas personas que están involucradas con la inversión inicial, dejan esa parte a un lado, la calidad. ¿Cómo te toca demostrar que realmente es una pirámide, es una típica pirámide que podemos ver en cualquier imagen de Google con respecto al QA, de cómo te va costando más la calidad cuando lo dejas para mucho más tarde? ¿Cómo tienes que convencer o cómo hablas con personas no técnicas encargadas de la inversión de esto que realmente tomen en cuenta el QA? Como te decía, Danante, la forma más fácil quizás para poder hacer eso es justamente mostrando el costo de las fallas. Si es que es un negocio más chiquitito y tiene súper acabado el tema de, oye, yo puse esto en producción, falló y este fue el costo, es mucho más fácil. Pero si es que es una empresa gigante y las pruebas de producción en realidad duran meses, es un poco más complicado. Pero la verdad es que basta con darse cuenta cuando el desarrollo te sale más barato que el QA. Si es que el desarrollo te sale más barato que el QA, estamos en problema. Y si es que se hace el QA mucho más tiempo que el desarrollo, también estamos en problema. Son alarmas que normalmente abren los ojos de la gente cuando ven que hay otras posibilidades. Perfecto. Hablando un poco ya, entrando a temas más técnicos, ¿no? Hablemos de la implementación de la calidad en el desarrollo de software. ¿Puedes citar herramientas? ¿Qué le aconsejarías tú a unas personas que están interesadas, si bien son desarrolladores o QA funcionales, que quieren moverse a este mundo? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué literatura? ¿Cómo empezaría alguien a migrarse esa lado a transformarse? A ver, si es que estamos hablando de QA funcionales, yo te diría que hay que partir programando. Sin programar es un poquito difícil y con programando yo digo ahí que hay que atreverse. De hecho, para partir no hay que saber orientar objetos, para partir no es necesario ser un ninja o un Black Belt en Java o en Python. Entonces, la verdad es que es solo atreverse. Pescar una página y decir que hoy día yo voy a automatizar, no sé, el acceso a mi correo. O automatizar que me llegue un correo cada vez que salga una oferta en un sitio para poder comprarla lo más barato posible. Sin atreverse, sin dar ese paso, es imposible que la gente empiece a automatizar. Pero hablando de lenguaje, para mí, y es algo que yo he recomendado mucho, lo más simple para partir es un Python, por ejemplo. Son lenguajes que son mucho más simples, que son más amables que para aprenderlos, por ejemplo, que un Java. Cuando uno está acostumbrado a trabajar con Java es súper fácil, pero si tú nunca has programado, un Python es mucho más sencillo de aprender. Con respecto a herramientas, uff, hay un montón. Depende de lo que vayas a automatizar. Bueno, si es que se quiere automatizar web, Selenium hoy en día es algo que se está ocupando en todos lados. Los guides de programación, de ahí va dependiendo del sabor que uno quiera poner. Si es que quieres programar con Java, quizás es el IntelliJ. Si es que quieres programar con Python, el P-Charm. Si es que quieres programar con, no sé, con Java, también puede ser el Eclipse. Ahí ves a gusto de la persona que lo ocupe y de cómo se acostumbre. ¿Y un equipo considera esto que debería estar alineado con respecto a las herramientas que usa para hacer el QA? O sea, es decir, un QA automatizador podría utilizar Python y el otro quizás Java. Si es que están dentro del mismo equipo, yo recomiendo que ocupen el mismo lenguaje que ocupan los desarrolladores para que después puedan subir en un step más y puedan hacer un code review. O sea, si los desarrolladores están automatizando en Java, que ellos también o están desarrollando en Java, que ellos desarrollen en Java. Claro. Están desarrollando en Python, que ellos desarrollen en Python. Es una forma de hacer que estén todos un poquito alineados con respecto al tema del desarrollo. Entonces, con eso después se pueden atrever a hacer esto que te decía yo, el code review. O decir, oye, ¿por qué estás haciendo este insert cuando podrías hacer un insert o un duplicate key? O ¿por qué estás haciendo esta forma de desarrollo? Y ellos van aprendiendo más y los desarrolladores van dándose cuenta de que el QA no es un código funcional. He visto mucha gente que cuando conforma equipos para el desarrollo de software, si bien puede ser un poco relativo, tienen a veces unas proporciones mágicas de QAs por número de desarrolladores. Como que, ah, si son tres desarrolladores, hay un QA. Entonces, como que tienen esa proporción. ¿Existe realmente una proporción adecuada? ¿O estamos hablando que es el tipo de solución que se está desarrollando? Yo te diría que lo de la proporción es cierta. Lo que pasa es que, bien efectivamente, puede que sea un desarrollador y un QA y perfecto. Si es que el desarrollador nunca ha trabajado con QA, nunca va a tener el punto de vista del QA, entonces efectivamente va a funcionar bien. Pueden ser dos y un QA y va a funcionar bien. Pueden ser tres y un QA y igual va a funcionar bien. Y con cuatro y un QA el QA va a estar corriendo, igual que los desarrolladores, pero es muy probable que se pueda. Pero más allá de eso es imposible. Tendríamos que agregarle manos al QA y hacer que se multiplique con el agua. Me llamó mucho la atención cuando empezamos a hablar en backstage de todo esto. Te conocí cuando me mencionabas muchas pruebas en dispositivos móviles. Muchas de las personas que nos escuchan desarrollan en aplicaciones móviles. Y cuéntanos un poco la experiencia que tienes que me llamó mucho la atención porque incluso hablabas de un tema de infraestructura necesario para crear una granja de dispositivos móviles y estar probando las cosas. ¿Podrías profundizar un poco en el desarrollo de aplicaciones móviles? Sí, bueno, la aplicación de desarrollos móviles es algo que está creciendo, sí, no sé, debe ser desde hace unos siete años, así pero exponencialmente. Es algo que antes de hecho no existía. Si no ve para atrás, 10 años atrás, no existía lo que existe hoy día con respecto a las energías móviles. Yo no pude decir, ¿de verdad no existía? Sí, loco. Recuérdate, no existía. Y la verdad es que ha tenido que crecer porque hoy en día uno no solamente llama por teléfono o manda un SMS por teléfono, sino que aparte compras, juegas, evitas documentos, haces de todo en los dispositivos móviles, ya sean teléfonos o tablets. Son como parte del día a día de las familias, de hecho. Entonces, el tema de la infraestructura es algo que fue creciendo justamente con esta misma velocidad. Y la primera vez que yo tengo que haber escuchado de esto tiene que haber sido hace unos cuatro o cinco años atrás, que fue donde se empezó a necesitar, oye, ¿tenemos dispositivos para hacer estas pruebas? Yo me acuerdo en la pega anterior yo estaba, o dos pegas atrás, yo estaba en una empresa que justamente hacía telefonía, entonces teníamos que tener teléfonos de prueba. Pero, loco, ¿cómo vamos a estar probando por teléfono? Y efectivamente teníamos como un emulador con el que emulábamos un teléfono y hacíamos envíos de SMS y así. Pero después de ahí empecé justamente a ver y descubrir todo lo que era el tema de los farm devices. Y es increíble. Uno puede tener farm devices que pueden ser con dispositivos reales y tener farm devices que pueden ser con dispositivos virtuales. Y la verdad es que cuando uno tiene la chance de ver los farm devices con dispositivos reales es maravilloso, porque es como que todos los dispositivos se mueven al mismo tiempo o todos hacen los mismos movimientos al mismo tiempo o ocupan ciertas cosas al mismo tiempo. Entonces es como casi mágico. Es como magia negra. Sí, de hecho yo lo encuentro muy complicado, especialmente por quizás en lo que es los dispositivos Apple, pues no hay mucha heterogeneidad entre los dispositivos. Hay iPhone 6, 7, XS. Pero en Android me imagino que el espectro para garantizar calidad es increíble. O sea, empezando por las marcas, marcas y los modelos, los tamaños de las pantallas. Por las versiones de Android. Ah, las versiones de Android además, sí. Olvídate. Es como hablar de las distribuciones de Linux. Se salen chorro miles. Sí, es bastante complejo y obviamente hay que tomar medidas cuando se tienen aplicaciones que son cruciales, ¿no? Especialmente cuando hablamos de que manejan transacciones de venta. Las aplicaciones bancarias. Hoy en día todas las aplicaciones tienen justamente eso. Todas las aplicaciones lo tienen. No hay ninguna con la que tú no tengas transacción de dinero. Si tú pones un juego en tu celular, ese juego tiene opción de compra. Es así. Si tú pones algo para hacer un curso en línea, esa aplicación de cursos en línea tiene para hacer compra. Si tú pones algo para hacer texto, si es que quieres hacer una edición más completa en una tablet, tiene para hacer compra en línea. Entonces, loco, todo IPIA maneja plata dentro de los equipos, de los dispositivos móviles. Sí, eso sí. Desde las suscripciones, desde el pago, desde la mejora, todo maneja pago. Es cierto. Bien, Natalia, me gustaría darte el micrófono abierto para que expreses lo que tú quieras. Es un espacio que estamos dándole a todos los invitados, además de esta conversa acerca del tema de QA, pero realmente ya podemos hablar del tema que gustes. Te dejo el micrófono abierto también para que des un mensaje que quieras, un poco de recomendaciones a la gente que nos escucha, de cómo proyectas tú en las cosas en las industrias o cualquier tema que quieras proponer. Mira, con respecto a las lecturas que me habías dicho en antes, que no las alcancé a mencionar, para mí las más relevantes son las de Martin Fowler, son como las que tengo debajo de la almohada. Les recomiendo harto, porque no solamente hablan de lo que es el QA, sino que se enfocan en lo que es el CICD. Y si es que uno es QA y no sabe CICD, créeme que también te pesa. Así que si es que se quieren ir al... De integración continua y la entrega continua. Exacto. Sí. ¿Y de Martin Fowler cuál libro en específico? Estábamos hablando de toda su gama, porque son largos. Toda su gama. Son tres gruesos, pero potentes libros. Por lo menos. Qué bien, qué bien. Y bueno, entonces tenemos literatura recomendada, lenguajes de programación para empezar. No hay prerequisitos, sino atreverse para aquellos que son cofuncionales, incluso aquellos que quieran transformar sus roles en automatizadores sin haber programado antes, también es súper viable. De hecho, si uno se pone así como la esterilla del tiempo con respecto al QA, uno veía antes solamente el QA manual, después de poco se fueron haciendo scripts para ir automatizando pruebas, después llegaron los automatizadores, después está el tema del BDD, que es algo que la está rompiendo hoy en día, porque permite hacer pruebas que no son tan complejas, que se hacen como casi en un pseudocódigo y la proveeríamos por detrás. Y hay miles de herramientas que hoy en día te graban pruebas y que te van haciendo este BDD sin que uno se dé cuenta. El tema es que te dejan el código muy sucio. Por eso yo no recomiendo mucho esas herramientas. Pero por último, te permite ver el código, si es que no te atreves a hacer la automatización tú, te permite ver el código de una automatización y ir entendiéndola y quizás metiendo los dedos puedes ir modificándola y viendo que en realidad se puede hacer, atreverse a QA. Perfecto, entonces pareciera que es un buen comienzo también, aunque no... No muy recomendado. Como que no acostumbrarse. Sí, exacto. Ok. De hecho, yo lo recomiendo para gente que tiene un nivel de automatización bien fuerte que lo hagan. No hay drama que lo hagan, porque ellos van a tener la posibilidad de evitar y de sacar toda la mugre que dejan entre medio. Pero si quieres atreverte, ver que no está complicado, deberías también intentarlo así. Puede ser una buena opción. Gracias por tus recomendaciones, Natalia. Muy bien. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Natalia. Esperamos una vez más poder invitarte y seguir hablando de estos temas que nos apasionan sin duda alguna. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por seguirnos en este nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Recuerden estarnos siguiendo en las redes sociales de Dynamic Devs en Instagram, LinkedIn, Facebook, así como también sus comentarios y recomendaciones de los temas que les gustaría escuchar en este podcast. Nos vemos en otro episodio de Dynamic Devs. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. ¡Suscríbete al canal!